Jajaja Norita Estas despierta Duermas Que son las Parece que son las Una O dos Aquí es dos Y aquí es una Y aquí es el computer Jum Una no esta parado bien Entonces son las dos De la mañana Y no le tiene los ojos Abiertos Jajaja Pensando que Mientras Alexis esta contenta Durmiendo Jajaja Jajaja